Los millones de espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta bajo las leyes cósmicas estamos experimentando una de las épocas más fuertes energéticamente hablando. El flujo de energía que está llegando a este planeta y a este sistema solar procedente de muchos soles está moviendo prácticamente todos los aspectos a nivel sociedad planetaria pero también a nivel personal. Esta energía es tan fuerte y tan repleta de sabiduría, de información, que no nada más está moviendo o afectando los diversos aspectos de nuestra vida a nivel personal o a nivel sociedad planetaria. También está afectando los planes y las estructuras sociales que diversas castas extraterrestres han creado desde hace milenios para controlar a la población mundial, control cerebral para extraer su energía. Estas castas extraterrestres están teniendo que mover muchas piezas de su rompecabezas, de su tablero de ajedrez para poder subsistir. Porque por un lado la energía que está llegando los está poniendo en jaque porque ellos no van a resistir esa energía. La única forma en que esas castas extraterrestres puedan resistir, entre comillas, a esa energía solar que está llegando al planeta es que nosotros le sigamos regalando nuestra energía, cediendo nuestra energía. Pero nunca se dieron cuenta que habemos millones de espíritus que estamos saliendo de un aletargamiento gigantesco de un control cerebral desde hace milenios. Habemos millones de espíritus actualmente encarnados que ya no queremos consumir alcohol, que ya no queremos consumir carne, que ya no queremos ser parte de una religión, que ya no queremos ser parte de un partido político, que ya no queremos ser parte de una terapia holística, etcétera, etcétera. Es decir, estamos dejando de jugar su juego con esas reglas que nos impusieron. Estamos saliendo de este aletargamiento. Y esto pues pone en jaque y los mete en una tremenda crisis a estas castas extraterrestres. Y debido a este movimiento que estamos ocasionando millones de espíritus y a la energía que está llegando de los diversos soles, estas castas extraterrestres están moviendo muchas piezas de su tablero para poder subsistir y podernos meter en un pánico a nivel población mundial desde hace varios años. Por eso es que crearon una contingencia, por eso están creando una recesión, por eso están creando muchos aspectos de falta de estabilidad social. Esto lo han creado y lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, pero en los últimos días han estado moviendo muchas, muchas piezas para que nosotros sigamos en ese aletargamiento. Es bien importante darnos cuenta que muchas de las piezas que mueven nos lo cuentan día a día, hora tras hora, los medios de comunicación tradicional que son controlados por estas mismas castas extraterrestres y muchas de las plataformas digitales que nos dan información segundo a segundo que también son controladas por estas castas extraterrestres. Es bien importante ir entendiendo y asimilando cada una de estas actividades o de estas noticias e información que nos van dando estos medios de comunicación. Ellos nos dan la información que quieren y que les conviene, pero es bien importante que cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados vayamos entendiendo esta información y la vayamos ensamblando para poder tener bien claro todo este escenario en el cual estamos nosotros inmiscuidos. A ellos no les conviene que nosotros tengamos claro todo el panorama. Nos quieren confundidos, nos quieren mediocres e ignorantes, nos quieren flojos o perezosos. Pero si nosotros nos activamos y empezamos a ensamblar todas las piezas, ellos prácticamente van a perder el juego y están a punto de perderlo. Desde hace algunos días se han estado moviendo muchas de estas piezas y me han preguntado por muchos de estos temas. Me preguntaron acerca de la renuncia o la salida de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Me preguntaban también por el fallecimiento de este ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, me parece que se llama. Me preguntaban también por las piedras o los monolitos de Georgia que les pusieron algunos explosivos y los destruyeron prácticamente. Me preguntaban por el oro que se ha encontrado en África. Y ustedes han de decir, ¿y qué tiene que ver todos estos temas con todo? Pues todo tiene que ver, porque es parte de las piezas que están moviendo ciertas castas extraterrestres para poder subsistir. Porque recordemos que hay bandos que se están dando con todo en esta guerra cósmica poderosísima. Y la estamos experimentando todos los espíritus que estamos actualmente encarnados. También me preguntaban por la reunión que tuvo o la visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca el día de ayer. El día de hoy vamos a platicar estos temas. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar todos estos temas que han estado sugiriendo desde hace varios días. Y en lo personal me da mucha alegría el hecho de que envíen temas que al parecer fuesen políticos o geopolíticos, pero sus sugerencias ya son desde otra perspectiva. Y eso es lo que me da mucha, mucha alegría. El empezar a estudiar los temas políticos y geopolíticos desde la perspectiva de las entidades extraterrestres que controlan los hilos de todos estos personajes públicos, políticos, que vemos día a día en las noticias. Antes llegábamos a escuchar, por ejemplo, la noticia de que Boris Johnson había renunciado a su cargo como primer ministro del Reino Unido. Y pues antes nos entraba por aquí, nos salía por acá y decíamos, pues qué más me da. Pero ahora ya al escuchar ese tipo de noticias, ese tipo de publicaciones, ya estamos tratando de profundizar. Y por ejemplo, muchas de las sugerencias que me enviaron fue quién está detrás de Boris Johnson, quién lo obligó a renunciar, a qué casta extraterrestre responde este personaje público político. Entonces yo siempre he dicho que la política y la geopolítica son más interesantes, más bien son interesantes cuando lo vemos desde la perspectiva de las entidades que mueven los hilos con los cuales controlan a todos estos personajes. Muchas gracias por tantas sugerencias de verdad. Nos vamos a dar cuenta que todos estos temas que vamos a tratar hoy son parte de la misma maquinaria de extracción energética que controlan muchas castas extraterrestres. Antes de entrar de lleno con cada uno de estos temas, me gustaría recordarles que desde hace varios años aquí en el canal hemos venido platicando acerca de esta batalla cósmica que se está llevando en este planeta. Y esta batalla tiene milenios. No inició aquí, no inició en este sistema solar. De hecho, no inició ni en Lyra ni en Orión, aun cuando muchos a esta batalla les llaman las guerras de Lyra. El hecho de que le llamen guerras de Lyra y Orión no significa que ahí se originaron. Ahí solamente se llevaron a cabo o se llevó a cabo un capítulo de esta interminable batalla. Y precisamente lo que estamos viviendo actualmente en este planeta, en esta época, los millones de espíritus que estamos encarnados, pues obviamente estamos viviendo un capítulo de esta batalla. Y todo lo que está sucediendo es parte de esta batalla. Los temas que hoy vamos a ver son parte de esta batalla. Ya he hablado mucho de estos temas en otros videos. Les sugiero que a los que no hayan visto toda esta información vayan a ver esos videos que están aquí en el canal para que entiendan lo que estamos a punto de platicar en este video. Bien, solamente recapitulo que existe una casta extraterrestre muy poderosa a los cuales llamamos Luciferinos y Cthulhus, que desde hace muchos años le están quitando el poder de todos los sistemas sociales, de todos, absolutamente de todos a nivel mundial. Se los están arrebatando a diversos grupos de choque. Uno de esos grupos de choque, de extirpe extraterrestre, reptil en su mayoría, es ese famoso grupo que muchos llamamos Anunnakis. ¿Qué hemos estado viendo? Que los Cthulhus y Luciferinos les están quitando el poder de todo. Ya les quitaron el poder del Vaticano, les quitaron el poder y el control del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues prácticamente ya derrumbaron a las potencias mundiales con la estocada que fue la contingencia sanitaria, rompieron y destrozaron la estructura financiera de Alemania, de Europa en general, España, Italia, Francia, Estados Unidos en muy pocos días, se fue a una crisis tremenda y hemos visto cómo esta casta Cthulhu y Luciferino, también ya Luciferina, le quitaron el control adrenocrómico por completo, el control del petróleo, las vías de comunicación y transporte con el cual transportan el adrenocromo y bueno, les están quitando prácticamente todo. Les quitaron ya el control de gran parte de los satélites, de la malla Luciferina, como yo le llamo, esta malla que envuelve el planeta y pues les están quitando todo. Y también en otros videos he platicado el hecho de que en algún momento iban a ir quitando de sus puestos, esto lo hemos venido platicando en el canal desde hace muchos meses e incluso años, de cómo le iban a quitar el puesto a muchos políticos, a muchos gobernantes, cómo les iban incluso a arrebatar la vida para quitarlos de su camino y eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, cada vez estos luciferinos y cutulos están marcando más el paso, están dejando más su etiqueta, más su huella y están marcando el territorio prácticamente. Recordemos que uno de los corporativos más grandes, luciferino y cutulo, bueno, es Rusia, que en realidad Rusia es la potencia más fuerte, no es Estados Unidos, nada más que Rusia ha estado calladito y Rusia ha ido llevando sus tentáculos a muchos otros países con objetivos muy fuertes y uno de los corporativos más grandes que tiene actualmente es México. El gobierno actual fue creado por esta casta luciferina y el gobierno actual responde a un partido político que se llama Morena. Se han encargado de ir destrozando poco a poco a los Estados Unidos, de meterlo en una crisis financiera enorme y Estados Unidos está prácticamente ahogándose y al mismo tiempo han ido preparando territorio en América para que a partir de México hasta Tierra de Fuego se convierta en una especie de bloque económico. Ya tronaron, toda Europa está prácticamente tronada, lo digo con todo respeto a la población europea, pero están tronando por todos lados. a Europa lo están metiendo en una crisis y a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que en realidad la pelea no es entre Rusia y Ucrania, que a principios de año inició, es en realidad entre castas extraterrestres, pues por tantas sanciones y restricciones que varios países pertenecientes a la OTAN, europeos, Estados Unidos, etc., le pusieron a Rusia, ahorita el tiro le salió por la culata y lo que está haciendo Rusia es empoderándose y potenciando su poder todavía más para preparar ciertos territorios para que se vuelvan bloques económicos y poder tronar a los bloques económicos más poderosos como Europa. Bien, pues lo que estamos viendo en estos temas es precisamente parte de este plan de los luciferinos y cutulos. Están quitando, están moviendo las piezas para que no trunquen sus planes. ¿Qué está sucediendo? Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, pues es un conservador que responde directamente a una casta Anunnaki. Desde el momento, desde hace años, en el que Inglaterra o el Reino Unido viene cayendo en una crisis tremenda, se da lo del Brexit, sale de la Unión Europea y cae aún más en una crisis muy grande el Reino Unido. Pues ahorita el Reino Unido está a punto de ser tomado por los luciferinos y cutulos. Por eso es que obligaron a Boris Johnson a que deje su puesto. Todavía no lo deja, lo anunció, pero no dudo que sea cuestión de meses para que se vaya y entonces entren los luciferinos y cutulos a tomar ciertos controles de ese país. Porque en realidad al Reino Unido lo han estado tronando desde hace varios años. Entonces, pues la famosa reina Isabel, que ella ya no está viva, están ocupando nada más su cuerpo desde que falleció este rey, o más bien lo asesinaron, pues ya empezaban a moverse todos los hilos y los tentáculos cutulos y luciferinos se han ido apoderando poco a poco del Reino Unido. Por eso, para los luciferinos y cutulos era importante llevar a cabo la contingencia sanitaria, con lo cual les tocaron por completo al Reino Unido. La salida de Boris Johnson es obligar a este tipo a que salga, porque, pues repito, este tipo trabaja a manos llenas con los anunnakis y ya no quieren a ningún sirviente anunnakis ahí adentro. Por eso, lo están sacando de la jugada. Al ex primer ministro japonés, él también era sumamente conservador, tenía una relación, pues hasta cierto punto, grande con algunos expresidentes estadounidenses, tenía mucha relación con Inglaterra y, pues, aunque él ya no era primer ministro, tenía mucho que ver todavía ahí y, pues, lo que hicieron fue sacarlo de la jugada y fue a través de un atentado. Entonces, están, pues, borrando del mapa prácticamente a muchos personajes que trabajan para este tipo de castas extraterrestres como los anunnakis. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que las piezas se empiezan a embonar. Hay un detalle, bien, que me llama mucho la atención, estos famosos monolitos de Georgia, estos famosos monolitos en donde hay ciertas inscripciones, en donde se les han dado muchas connotaciones, que si son satanistas esos monolitos, que si tienen algunas profecías. En fin, se les han dado muchos, muchos etiquetados a este tipo de, a este monolito, precisamente, y, pues, hace unos días, esta estructura o escultura, no sé cómo llamarle, porque está muy rara, la verdad, son unas piedras apiladas, unos monolitos, alguien les puso explosivos y los hicieron volar. Bueno, pues, ese monolito o esta estructura, rarísima, que por ahí, unos dicen que la mandó a hacer tal persona, otros dicen que no es cierto, en fin, es algo muy raro que de la noche a la mañana ahí estuvo. Pues, ese monolito era una marca extraterrestre, era una marca anunaki también. Así como muchas castas extraterrestres y como muchos grupos de choque, como los anunnakis, han ido poniendo sus marcas y han marcado o delimitado su territorio, lo han hecho con la muralla china, lo han hecho con la Torre Eiffel, con las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, con la propia Estatua de la Libertad, el Cristo de Brasil, etc. Han ido dejando muchas marcas, el Coliseo Romano, bueno, pues, esos monolitos eran una pequeña marca de una de estas castas extraterrestres y respondía a estirpe o energía anunaki. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues el hecho de estallar esos monolitos fue un aviso de aquí ustedes no dominan más. Es bien interesante porque el hecho de que ya estén quitando ciertas castas extraterrestres, luciferinos y cutulos, estén reventando, estén quitando o haciendo de lado a ciertos personajes e incluso estén desmoronando sus marcas, sus territorios, ya están delimitando una nueva casta extraterrestre, está delimitando su nuevo territorio. Entonces, el hecho de que hayan reventado o hayan hecho estallar los monolitos de Georgia, pues es una clara muestra de quién está delimitando su nuevo territorio, luciferino y cutulo. Yo no dudo que empiecen a hacer caer algunos de los monumentos, esculturas o algunos de estos grandes ejemplares anunnakis como las pirámides de Egipto, no dudo que en un futuro empiecen a caerse o empiecen a tener ciertos tipos de actitudes violentos frente a todos estos monumentos o marcas de diversas castas extraterrestres, porque van a limpiar por completo o al menos eso es lo que quieren los luciferinos y cutulos y no quieren que haya marcas o restos de todos estos grupos de choque anunnakis, porque los están sacando por completo de raíz, entonces lo de Boris Johnson, lo de Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón y lo de las piedras de Georgia, no es más que un delimitar un nuevo territorio y quitar a quien ya no les funcione. Y también me preguntaban acerca de este oro africano encontrado en Uganda, que por ahí decían que eran, si no mal recuerdo, 31 millones de toneladas de oro que se había encontrado. en realidad no son 31 millones, es un, el oro está mezclado, se le llama mineral de oro, está mezclado con rocas y bueno, tienen que refinar todo ese oro, quitarle las rocas y pues quedarse con todo oro, todo ese oro. Dicen que cuando ese oro esté refinado va a ser aproximadamente 320 mil toneladas de oro, lo cual es muchísimo, pero muchísimo oro. Y este es un tema interesante, porque desde hace muchos años yo vengo hablando del tema del oro que se ha sobreexplotado en este planeta por diversas castas extraterrestres, de hecho, desde hace mucho más, mucho más tiempo, desde antes de que hubiera humanidad sobre la superficie terrestre. En mi último libro, en mi nuevo libro que se llama La historia oculta de Gaia, ahí platico de manera muy, muy profundizo el tema del oro. De manera detallada profundizo ese tema. Lean ese libro, se lo leen en hora y media, dos horas, tienen mucha información de este tema y el oro es resultado de un proceso solar, es decir, el oro es energía solar materializada. Entonces, lo utilizan para muchas cosas las castas extraterrestres. esta noticia de tantos miles de toneladas de oro que se supone que van a empezar a explotar, yo tomaría con pincitas esta noticia porque tiene varias vertientes. La primera es ese oro no se puede sacar de un día para otro, son muchos años para sacar y refinar toda esa cantidad de oro, si es que existe. Yo dudo que hayan encontrado tal cantidad. Uno de los porqués dan esta noticia de que se ha encontrado tantos miles de toneladas de oro es porque también están desestabilizando o quieren desestabilizar el mercado del oro en el planeta. Los cutulos y los ciferinos así como ya desestabilizaron el dólar, van a quitar el dólar, va a entrar la moneda rusa, como ya están desestabilizando el petróleo, están desestabilizando todo para que los anunakis suelten el control. Uno de los aspectos que no habían desestabilizado es el del oro. Al dar esta noticia los mercados se mueven. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de oro circulando en teoría que es lo que sustenta las monedas. Eso no es cierto, ya lo he platicado en otros videos. Tal cantidad de dinero impreso no está respaldado actualmente en oro. Es decir, los dólares que imprime Estados Unidos, los euros que imprime el Banco de Europa, los pesos mexicanos que imprime México, etcétera, no están sustentados en oro. Es decir, estamos jugando con billetitos del Monopoly que no están sustentados. Por eso es que se está incrementando tanto la crisis y la inflación entre muchos otros porqués, entre otros aspectos. En el momento en el que dan la noticia de que va a haber más oro circulando, se desestabilizan los mercados hasta cierto punto, porque si bien el oro todavía no está circulando, el oro que está circulando o que en teoría está circulando se empieza a devaluar. ¿Por qué? Porque va a entrar más oro. Pero repito, esta noticia tomémosla con pincitas. ¿Por qué? Porque uno, no sabemos si está tal cantidad de oro. Dos, dudo que puedan sacarlo en poco tiempo, porque eso es prácticamente imposible que en seis meses ya estén sacando tal cantidad de oro. Es prácticamente imposible. Esto va a llevar mucho tiempo si es que realmente ahí está el oro. Hago un paréntesis, el oro, de tanto que lo han extraído las castas extraterrestres, el oro se vuelve a formar. Es como la sangre humana. Si a nosotros nos sacan medio litro de sangre, en ciertas horas el cuerpo vuelve a crear tal cantidad de sangre para que no haya una baja sanguínea, por decirlo así. Bueno, pues el planeta produce oro cada vez que se lo extraen. No es tan rápido como la sangre humana cuando el cuerpo humano vuelve a producir tal cantidad de sangre. Pero el oro sí se está constantemente produciendo conforme se va extrayendo. Ahora, el planeta ya no va a permitir que se le extraiga tanto oro porque han hecho puras tonterías estas castas extraterrestres. Entonces, ya no va a permitir que se extraiga tanto. Por eso, yo tomo con pincitas el hecho de que hayan encontrado tal yacimiento. Y es muy curioso ver como un continente tan rico en piedras preciosas, en energías, en oro, en plata, en lo que me digan, en cualquier metal o cualquier piedra preciosa África que es tan poderoso y tan rico en eso sea un continente tan pobre. ¿Por qué? Pues porque lo han saqueado por completo. Por ahí decían que Uganda va a salir de la pobreza por tanto oro que encontraron. Pues esperemos que esto sea real porque dudo que las castas extraterrestres, porque ya están chinos encima, porque ya hay alemanes encima, porque ya hay estadounidenses y ya están todos encima para extraer ese oro. Dudo que esto suceda, que quieran apoyar a Uganda y a África en general porque si no lo han hecho desde hace tiempo menos lo van a hacer ahora y menos con la urgencia de esta crisis que hay. Entonces, yo tomaría esta noticia con pincitas, esperemos a ver qué va sucediendo, pero honestamente yo no creo que puedan sacar todo ese oro y dudo que lo hayan encontrado así como lo mencioné. Si lo encontraron es porque es mineral de oro que es distinto pero tarda mucho el proceso. Entonces, quieren también desestabilizar el aspecto del movimiento o la rotación del oro porque es un aspecto que no habían desestabilizado los luciferinos y cutulos. Por eso les digo que tomemos con pincitas este tema. Entonces, ya hablamos de Boris Johnson, ya hablamos de los monolitos, ya hablamos del ex primer ministro japonés y del oro africano. Me preguntaban también acerca de la reunión que tuvo o el viaje que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. En realidad, el gobierno mexicano es un representante gigantesco del gobierno ruso, por decirlo así. No literalmente el gobierno ruso, sino de la casta extraterrestre que domina Rusia. Entonces, recordemos que en otros videos he platicado que México lo están haciendo crecer y que desde hace muchos años yo venía platicando esto y muchos se burlaron de mí y lo que platicamos desde hace muchos años está sucediendo actualmente. A México lo están fortaleciendo. Curiosamente, no se ha devaluado la moneda aún con una contingencia y aún con una crisis como la que está viviendo el planeta entero. México está preparándose para ser autosuficiente y esto es fuertísimo porque México va a ser autosuficiente en alimentación, en abonos o fertilizantes y va a ser autosuficiente en energéticos, es decir, en combustibles, en gasolinas, etcétera, etcétera. Ese es el punto más importante de este tema. A México lo están preparando con infraestructura. Yo soy mexicano, tengo 45 años viviendo aquí y yo nunca había visto que la moneda fuera tan fuerte frente a tantos movimientos como la contingencia sanitaria o la crisis que está viviendo por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos está teniendo muchísimos problemas y bueno, el objetivo del gobierno mexicano o más bien de Andrés Manuel López Obrador, uno de los objetivos que le dieron para lograr sus jefes extraterrestres es fortalecer a México para fortalecer a muchos o más bien a todos los países que conforman América Central y América del Sur. Entonces, como lo platicé en el video anterior, en la historia de Colombia van a crear un frente económico, un bloque económico poderosísimo que le va a hacer frente a China. Entonces, China siendo una potencia, un bloque económico poderosísimo, bueno, pues lo que van a hacer desde Rusia a través de México es crear este bloque gigantesco para que la mano de obra sea sumamente competitiva versus China y le van a llamar la Unión Americana. Por eso es que el presidente mexicano está todo el tiempo diciéndole a Biden que tiene que darle papeles a los migrantes, que tiene que regularizar su estadía allá, tiene que dar visas laborales, etcétera, etcétera. Aquí hay dos objetivos. El primero es crear el bloque americano y el segundo es que Estados Unidos deje de ser Estados Unidos. También ya lo hablé en otro video, yo siempre he dicho que todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y la cantidad de mexicanos, de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, que están en ese país son el caballo de Troya porque Estados Unidos le robó a América, le robó a México gran parte del territorio. Pues lo que va a suceder en muy pocos años es que va a haber tal cantidad de población centroamericana y mexicana en Estados Unidos que en realidad Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos y va a formar parte de México. Parece una tontería, yo lo sé, pero lo que está sucediendo es el efecto del caballo de Troya. Entonces, Andrés Manuel López Obrador ayer o estos días que estuvo allá con Biden le fue a leer la cartilla. De hecho, Biden literalmente estaba tomando nota. ¿Por qué? Porque los Anunnakis ya están cayendo en Estados Unidos. No han querido soltar el poder al 100% de ese país, pero ya le fueron a leer la cartilla de que tiene que hacer ciertas cosas. El bloque o el frente económico que van a crear a raíz de México soportado por Rusia, por Cthulhu y Luciferinos, va a ser poderosísimo. Por eso es que a México están trabajando con todo en nuevos aeropuertos, están trabajando con todo en nuevas vías férreas, en sistemas de ferrocarriles de transporte, en sistemas de ferrocarriles de transporte y de personas, de turistas, etc. Están construyendo aeropuertos, están metiéndole muchísimo dinero y están haciendo una especie de canal de Panamá que en algún momento va a ser el más grande, la unión de los dos océanos, del Atlántico con el Pacífico, va a ser la unión más importante incluso que la unión de Panamá. Entonces, todo va por allá. La otra vez en una conferencia que di aquí en Ciudad de México, ahorita les muestro las imágenes, estuvo muy lindo, alguien me preguntaba cuánto tiempo va a durar esto o cuánto tiempo va a durar Morena, que es el actual gobierno de este país. Bueno, este proceso va a durar de 50 a 70 años. O sea, van a terminar por completo con los Anunnakis y van a crear potencias o al menos es el objetivo, van a levantar a ciertos países para crear potencias económicas y darle confianza a la gente. Le van a dar dinerito, le van a repartir muchas cosas y van a tratar de tener a varios países, México es uno de ellos, de una forma amigable, van a tratar de comprarnos porque ya durante muchas décadas los Anunnakis nos trataron a golpes, con crisis, con deterioros por todos lados y ahora la estrategia de los Cthulhu y Luciferinos es distinta. Por eso es que para los que no estén en México, en México están pasando muchas cosas que yo en lo personal no había visto en mucho tiempo. Ahora, con esto no estoy diciendo que estoy a favor de Andrés Manuel López Obrador o de Morena o del PRI o del PAN, no, sería yo un tonto, sería yo un estúpido y perdón por la palabra, el que a mis 45 años yo siguiera creyendo en un partido político o en un presidente. Yo siempre he dicho la política es como la religión, está creada para separarnos, para que no trabajemos como humanidad. Por lo tanto, yo no estoy a favor de ningún partido político ni de ningún presidente. Yo estoy a favor de la población mexicana y lo que siempre digo es no confiemos en nadie y no esperemos a que un político o un religioso o una terapia holística nos cambie la vida. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que dar todo nuestro esfuerzo nuestro esfuerzo para sacar adelante nuestra propia vida y en conjunto sacar adelante a nuestro país. Entonces, tanto México como Centroamérica y Sudamérica son pueblos muy trabajadores y es momento de que no volvamos a entregarle nuestra confianza ni nuestra energía a un político, a un presidente o a un partido político. Tenemos que sacar adelante nuestra propia vida por nosotros mismos y si en grupo vamos sacando nuestra propia vida adelante como grupo, como sociedad y como país, pues vamos a sacar adelante a nuestro país y a la humanidad en general. Esto puede sonar muy cliché, pero el cambio inicia por nosotros, de verdad. Si yo no cambio, no va a cambiar mi entorno y pues voy a afectar el entorno y pues no va a pasar absolutamente nada y vamos a estar estancados. Entonces, lo que está sucediendo actualmente es que el gobierno de México está creando un frente o un bloque tremendo a nivel Latinoamérica y hace unos días lo platicé en otro video. Espérense, vean el mapa que hay ya de izquierda por decirlo así en toda Latinoamérica. Ya viene Lula también en Brasil, ya Argentina está, ya está Colombia, ya está Chile, que bueno, este presidente de Chile está muy jovencito y todavía no sabe bien para dónde y los platos rotos lo está pagando Chile. Esperemos que salga adelante el pueblo de Chile y bueno, en general todo el continente y toda la humanidad, pero la época que estamos viviendo es muy fuerte porque se están moviendo muchos los hilos y como lo dije al principio del video, esta energía que está entrando está afectando absolutamente todo. Por eso es que en cada video y en cada publicación que hago siempre les recuerdo que tenemos que elevar nuestra energía, tenemos que dejar de hacer las cosas que nos bajan la energía, tenemos que cambiar nuestra alimentación, activar nuestro cuerpo con ejercicio constantemente e ir de la mano con el universo. Tenemos que prepararnos para recibir toda esta energía porque si no, no vamos a poder recibir tal nivel de sabiduría. Es bien importante cambiar los aspectos de nuestra vida, si no, no vamos a seguir adelante. Este planeta está elevando tanto su frecuencia que los que no elevemos nuestra frecuencia no vamos a poder seguir aquí. Y me llama mucho la atención porque en estas piedras o monolitos de Georgia por ahí decía que la población tendría que reducirse a mucho menos de lo que es actualmente. Y esto me recuerda mucho a una película de Avengers en donde el malo de la película, Thanos, él decía que el universo no necesitaba tal número de personas, el planeta no necesitaba tal número de personas y debía de morir la mitad de la población mundial. Estos dos puntos me llaman mucho la atención. Les cuento por qué. Porque en realidad las castas extraterrestres ya no quieren tal nivel de población mundial y lo que quieren hacer es exterminar a muchos de los que estamos actualmente encarnados ¿para qué? Para poder controlar mejor a poquitos y ya no a tantos. Entonces, ellos lo que quieren es exterminar a muchos y lo están logrando pero aparte lo fuerte de todo esto es que no nada más son ellos. Nosotros mismos por nuestra actitud nos estamos asesinando nuestro propio cuerpo prácticamente con la alimentación que llevamos a base de cadáveres, a base de grasas, de azúcar, de tabaco, de alcohol, sin hacer ejercicio, esperando a que nos rescate el arcángel, esperando a que el padrecito nos sane, a que el reiki nos sane, a que los imanes nos eleven la energía, nos hemos convertido por nuestra propia decisión, nos hemos convertido en una sociedad sumamente estancada energéticamente hablando y eso nos hace presa fácil de todas estas castas extraterrestres y entonces el objetivo que tienen ellos de exterminar a más de la población mundial lo van a lograr muy fácil si nosotros no cambiamos nuestra energía. Recordemos que ellos dependen de nuestra energía, nosotros no dependemos de su energía, entonces ellos son los que deben de tener miedo ahorita, por eso es que están moviendo tantas piezas y por eso es que están haciendo renunciar a un Boris Johnson o por eso le quitaron la vida al ex primer ministro japonés, por eso están hablando del oro, por eso están hablando de las piedras o los monolitos y bueno, por eso está habiendo tanto movimiento político y geopolítico desde México, México está haciendo parteaguas para toda Latinoamérica y para muchas partes de Europa, están tronando a Europa prácticamente para que haya un nuevo bloque poderosísimo junto con los chinos y esa es América y va para allá todo y muy pronto Estados Unidos va a ser parte de México nuevamente, yo sé que parece una tontería lo que estoy diciendo pero eso es lo que va a empezar o ya está sucediendo en Estados Unidos hay tal cantidad de mexicanos como 32 millones de mexicanos o sea son muchísimos y tal cantidad de salvadoreños centroamericanos etcétera que Estados Unidos va a ser un peso fuertísimo la población de allá para las decisiones que se tomen en México por eso es que Andrés Manuel López Obrador pesa tanto en Estados Unidos porque la labor que está haciendo lo está mostrando a Estados Unidos y le tienen un gran cariño al presidente actual y no está mal está bien que nos caiga bien o mal un presidente pero nunca hay que ceder ni nuestra energía ni nuestro poder eso que nos quede bien claro ningún presidente ningún partido político ni nadie nos va a resolver la vida dejemos de cederle el poder a cualquier personaje político o religioso eso que quede bien claro luchemos por lo que nosotros queremos no esperemos a que el universo conspire a nuestro favor para resolvernos la vida no es así el universo no tiene por qué trabajar a favor de nosotros o conspirar a favor de nosotros si nosotros no movemos un dedo por el universo entonces hay que tener bien claro eso ese tema me lo sugirieron mucho el de si el universo conspira a nuestro favor o no lo platicamos en unos días y pues prácticamente estos son los temas que que mandaron muchas gracias de verdad por todos estos temas a mí me apasiona estudiar la política y la geopolítica desde esta perspectiva de las castas extraterrestres y pues no caemos en la trampa así de los políticos y presidentes y todo esto y pues nada simplemente agradecerles a todas las personas que me han escrito me escriben muchísimo a Estados Unidos y a toda la comunidad mexicana que está en Estados Unidos gracias de verdad me preguntan mucho cuando voy por allá espero nos vemos pronto por allá este ya voy constantemente a Estados Unidos por la música por estudios por los instrumentos y todo eso pero no a dar talleres y espero muy pronto estar por allá pues simplemente agradecerles a todas las personas que vinieron de justamente Estados Unidos que vinieron a Chihuahua estuve hace unos días por allá gracias por ese fin de semana que estuvo súper lindo aquí les dejo las imágenes gracias a todas las personas que vinieron de lejos a los que vinieron de Chihuahua y de otros estados gracias también a tantas personas que estuvieron en la conferencia de razas cósmicas en Ciudad de México hace unos días muchas muchas gracias nos vamos a ver pronto ya pronto es en unos días en Buenos Aires vamos a tener semana Akashica iniciamos el 5 de agosto del 5 al 11 de agosto vamos a iniciar con razas cósmicas el 5 de agosto vamos a tener nivel 1 y 2 de registros Akashicos 6 y 7 de agosto vamos a tener nivel 3 y 4 de registros Akashicos el 8 y 9 de agosto seguimos con linaje sexual el 10 de agosto y vidas paralelas 11 de agosto reserven sus lugares con Marce Marce está en Buenos Aires mándenle un mensajito por whatsapp al más 54 911 6178 3906 o escriban a mi whats o al de mi hermana que es 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66 también nos vamos a ver en Monterrey Monterrey tenemos semana Akashica en septiembre iniciamos el 2 de septiembre con razas cósmicas continuamos el 3 y 4 de septiembre con nivel 1 y 2 de registros Akashicos el 5 y 6 de septiembre nivel 3 y 4 de registros Akashicos linaje sexual 7 de septiembre y terminamos la semana Akashica con vidas paralelas el 8 de septiembre pónganse en contacto con mi hermana o conmigo para reservar sus lugares al 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66 también nos vamos a ver en Cancún semana Akashica iniciamos el 23 de septiembre en Cancún con razas cósmicas 24 y 25 de septiembre nos vamos a ver con nivel 1 y 2 de registros Akashicos continuamos el 26 y 27 de septiembre con nivel 3 y 4 linaje sexual 28 de septiembre y terminamos con vidas paralelas el 29 de septiembre y de ahí nos vamos a ver en Ciudad de México vamos a tener cuatro fines de semana completitos con todos los niveles e iniciamos con nivel 1 y 2 de registros Akashicos que es el 8 y 9 de octubre el 15 y 16 de octubre vamos a tener nivel 3 y nivel 4 de registros Akashicos el 22 de octubre linaje sexual y terminamos el 23 de octubre con vidas paralelas pónganse en contacto con mi hermana o conmigo para reservar sus lugares desde ahora porque saben que se llenan muy rápido los grupos y bueno luego me reclaman de que no hay lugares vienen otras ciudades todavía no tengo las fechas pero nos vamos a ver en otras ciudades y en otros países recuerden que todas las personas que quieran recursar los talleres o conferencias que ya tomaron tienen un 50% de descuento solamente tienen que presentar el papelito que les damos al final el recordatorio que les damos cuando terminan cada uno de los niveles y bueno tienen 50% de beca para seguir aprendiendo todos de todos entonces quien quiera recursar nos vemos ahí en cada una de estas ciudades recuerden bajar mi nuevo libro para que entiendan todos estos temas es gratuito bueno todos mis libros son gratuitos y están en www.gerardoamaro.com los bajan de ahí descarguen la historia oculta de Gaia me despido recordándoles mis redes sociales me encuentran en Instagram como gerardo-amaro-rescatista gerardo-amaro-rescatista me encuentran en Twitter como arroba reguesito en Facebook como gerardo-amaro-registros-akashicos-méxico como gerardo-amaro o hermandad-del-sol me encuentran en Telegram tengo un canal en Telegram para que se suscriban como arroba gerardo-amaro en TikTok me encuentran como arroba amaro-gerardito tiktok arroba amaro-gerardito no olviden suscribirse al canal de YouTube me ayudan muchísimo suscribiéndose para que esta información llegue a quien tenga que llegar toquen la campanita de las notificaciones denle like a los videos y si así lo sienten compartan los videos para que esta info llegue a quien tenga que llegar muchísimas gracias de verdad por suscribirse yo sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos ayudan mucho al canal y me ayudan mucho para que esta información siga creciendo y llegue a las manos adecuadas les mando un abrazo un beso y que tengan linda mañana linda tarde o linda noche bye un abrazo Gracias.